Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves, que fue tiempo perdido, el que tú has meditado, para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto besar. Música Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Música Ya ves, que fue tiempo perdido, el que tú has meditado, para ahora decirme que no puede ser. Música Vivir sin conocerte, puedo vivir sin ti. Música Música Música